Esta tan fría fue a dama tu calor Simula este fuego en tu sol de neón Crecí en el viento de ti, yo de mi soledad No haya más gemelas, solo amor real No llegues tarde, ven, cauteriza el error Yo soy un blanco fácil, vivo dolor Odio decir, no somos lo que se perdió Mi vida está seca, rígame la flor Estamos rotos los dos, ¿y quién nos va a reparar? Llegarás a luz la luz del mundo y todo lo divino Rotos los dos y me tiraste a matar El río en el que navegamos es nuestra locura Somos la dinamita que se detenó Vas al volante, un cambio en la dirección Voy esquivando balas, voy donde tú estés Viando al abismo, otro salto de fe Estamos rotos los dos, ¿y quién nos va a reparar? Darás a luz la luz del mundo y todo lo divino Rotos los dos y me tiraste a matar El río en el que navegamos es nuestra locura Estás rotos los dos, ¿y quién nos va a reparar? Estamos rotos los dos Estás rotos los dos Estás rotos los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Estamos rotos los dos Estamos rotos los dos, ¿y quién nos va a reparar? Darás a luz la luz del mundo y todo lo divino Rotos los dos y me tiraste a matar El río en el que navegamos es nuestra locura Rotos los dos, ¿y quién nos va a reparar? Darás a luz la luz del mundo y todo lo divino Rotos los dos y me tiraste a matar El río en el que navegamos es nuestra locura El diablo en la venganza 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 Que todo aquel que no toque Dile con el futuro Gracias por ver el video.